1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿No quiere venir? No, no quiere venir ¿Me puedes hacer un poquito? Ah, claro ¿Hasta dónde? Ok, ok, ok Es que me dijeron que me hiciera para adelante Me dijeron No, es que bien, es que yo estaba distraído Oigan, ahí son los dos Sí Es que no hay en cuenta, se acomode ya No, pero luego, ¿no? O vente, vente de este lado, Gaby O bueno, de este lado mismo Vente de este lado No, no, nadie Nadie está de acuerdo Venga, vámonos Oye, pues un gustazo verte Igualmente, muchas gracias No te escuché, perdóname Es un gusto verlos Ah, muchísimas gracias Igualmente, tenía rato que no me los encontraba Este... Pues ya tenía desde la pandemia Creo que no me los encontraba Me da mucho gusto Muchísimas gracias por acompañarnos A pesar de la lluvia A pesar del tráfico A pesar del caos A pesar de lo que estamos saliendo De lo que estamos entrando No está nada fácil Gracias por estar aquí Oye, sobre todo Viniendo después de una pandemia En donde, bueno Todos nos tuvimos que Este... Ir a nuestras casitas No trabajar Y tal, ya poco a poco Los eventos Se van haciendo Sí, creo que Se van Activando nuevas cosas No hay una reactivación Me parece que se activa todo De una manera completamente nueva Me parece que para todos Solo lo único que no cambió Es la manera en que se traslada Y se gira la tierra Pero creo que todo lo demás Cambió para todos Este... Desde lo interior Hasta lo exterior En cómo se están moviendo Las cosas Entonces ha sido poco a poco Y ahí vamos No bajando la guardia No haciendo lo que está Un periodo en el que se casaron ¿No? Aprovecharon para casarse Sí, pues mira Dentro de las posibilidades Fue... Era una celebración Que queríamos Desde hacía tiempo Antes, un poquito antes Era también en el 2021 Para ver cómo se iban dando las cosas Y pues pudimos celebrar el... Habernos reencontrado en la vida Con las personas pues Extremadamente cercanas Que tenemos hoy en nuestro presente Así fue como fue Es difícil tomar esa decisión Cuando se vieron a lo mejor De otras relaciones Cuando a lo mejor no al inicio Dicen No quiero volver a casarme Me parece que... Pues quien tiene la desafortunada manera De pensar en no volver a caer en lo mismo Es como suicidarte Es no volver a abrir la puerta al amor Y finalmente nunca terminas De comprender qué tan complejo es el amor Nunca he amado como amo hoy A los 44 años Y seguramente... Sigue diferente Sí, sin duda Completamente Completamente O sea, sigue siendo amor Pero creo que el amor Como el ser humano Va madurando Y va madurando la manera De ver la vida Y de ver a las personas Y de ver a tu pareja Entonces eso Va haciendo que el amor Sea más profundo Y el amor sea De una manera diferente No de sentir Pero sí de vibrar Y sí de amar Pero qué padre Porque mientras muchas familias Se separaron Muchos famosos se separaron Pues ustedes lograron llegar a... Pues mira Solo por hoy Bien dicen, ¿no? Como la historia Sí, en la primaria Me decían Solo por hoy Y así ha sido el tema del amor Así ha sido el tema De hoy por hoy Creo que todos somos diferentes Con lo que nos ha sucedido De una o de otra manera Pérdidas y ganancias Hemos tenido todos Y eso Pues tenemos la obligación Como seres humanos A desarrollar nuestras habilidades De aprendizaje No nos podemos quedar igual Y pues sí Hoy te puedo decir Con la humildad Que lo quiero decir Somos afortunados De poder estar Hoy juntos Sonriendo Con ganas de besarnos Con ganas de amarnos Y con ganas de tener muchísimo sexo Oye, pero es que Con las escenas Que hiciste La serie con Maite Y demás ¿Qué te parecieron, hermosa? ¿Las escenas? Las escenas de acá Déjame hacer un paréntesis Y no voy a contestar yo más ¿Quién crees que montó Esas escenas conmigo? ¡Oh! ¡Oh, bueno, ahora sí! ¿Quién ensayó? Conmigo ensayó No, no es cierto Pues la verdad es que Pues sabemos que Es ficción Y la verdad Me gustó muchísimo El trabajo de todos Además de que Sé que Jorge es un caballero Y todas las demás chicas Pues también son unas damas Y pues nada La verdad es que No es que esté acostumbrada Pero pensé Yo más bien pensé Que me iba a enfrentar Como a algo Que me diera celos O demás Pero no Lo vi desde un lugar Muy tranquilo Y la verdad es que Jorge siempre me hizo Parte del proyecto Entonces no ¿Cuántos ensayos Se dieron que hacer? Pues mira, seguimos Y no queda No es cierto Pero sí les quiero decir ¿Es que no hay una familia Tener hijos? Pues ahorita no está En sus proyectos La familia ya la tenemos Ya la formamos Y yo por mi parte Individualmente No deseo ser madre Y afortunadamente Jorge ya tiene hijos Entonces pues Estamos muy contentos Exacto Ya estoy tranquila Con esto Ya incluía el remolque Oye Jorge Vemos que tienes Muchos tatuajes Eres amante de los tatuajes ¿Ya te tatuaste El nombre de tu esposa O eso no? No Estamos en eso seguramente Pero sí tenemos Sí tenemos bastantes Bueno no bastantes Algunos tatuajes En común Y hemos empezado Como a marcar eso Justamente a marcar El mapa de la ruta Que hoy por hoy La vida nos ha puesto Y representarlo De alguna manera Irlo sellando Día con día De una manera diferente Y sí pues Si nos hemos Entintado la piel Este con varios significados Y varios Varios símbolos Y pues Ha sido eso Ya llegará yo creo Que el momento En que nos tatuemos ¿Cómo ves a tu hijo Que cada vez pues Gana también ¿También loco va? Che el escuincle loco ¿A quién habrá salido? No tengo la menor idea Yo ya estoy pidiendo No Pues muy contento Está realizado Y yo he realizado De verlos Tanto a los dos Tanto a Sebastián Como a Romina De lo que hagan Y de lo que son Y pues Sebastián Viéndolo trabajar Viéndolo actuar Me emociona muchísimo Verlo hacer lo que le gusta Tiene un talento Ahí independientemente De actuar Yo siempre he dicho Y lo voy a decir Aquí creo que no se los Había comentado a ustedes Pero Es un músico nato Creo que su fuerte No es la actuación Yo creo Ojalá me equivoque Ya el tiempo lo dirá Pero yo desde que lo vi Desde que lo cargué Desde que vi Que tomó el primer instrumento Supe que era un músico nato Y lo es Y hoy se está concentrando De ser un multi-instrumentista Y es piano Y es batería Y es bajo Y es guitarra Y lo que le des flauta Este trompeta Lo que le des toca Este Tal vez no con la estructura De la música Pero lo hace Y lo hace muy bien Tiene 18 años Creo que tiene toda la vida Por delante Solo esperemos Que sigamos existiendo ahí Para jalar las patas Cuando se necesite Muchas gracias Gracias a ustedes Que Dios los bendiga Muchísimas gracias Beso Beso ¿Dónde? Gracias Gracias Un saludo para Wichi TV